Hace seis meses, Sandra Romero se enteró de la fatídica noticia de que padecía cáncer uterino. En ese momento su vida cambió radicalmente y los problemas no pararon de sucederse. Con esta grave enfermedad, Sandra comenzó a ser tratada en el hospital Claudio Vicuña para luego ser trasladada hasta el hospital de Valparaíso, ya que en su caso era de gran cuidado y había exámenes y tratamientos que debía recibir y no se podían realizar en la zona. En octubre acá en el doctor Ailíme me detectó que tenía un cáncer al útero. Y de ahí empezó el trayecto de Valparaíso. Todas las veces me citaban, pero para poder hacerme, me hacían, ¿cuánto se llama esto? Dos radiografías que me han hecho y una junta de médicos que me vio. Y eso es todo lo que me han hecho. Y de lo demás, puros viajes, puros viajes así, no sacaron nada concreto. La situación se agravó cuando el lunes de esta semana Sandra presentó una fuerte hemorragia uterina que la llevó a consultar nuevamente el hospital. La solución que le dieron en el centro médico fue simplemente insólita. El lunes empecé con mi hemorragia como a la una de la tarde y fui a las seis de la tarde y me pusieron un tapón nomás y me mandaron para la casa. Y no me dicen, tengo hasta el tratamiento adentro, no me dicen por qué sangro tanto, no me dan el resultado. De ahí la petición de esta mujer por una pronta solución, puesto que su caso se está complicando cada vez más y según sus palabras, no han resuelto su problema actual y menos aún qué hacer frente a esta grave enfermedad. Que me den una solución, que me den qué me van a hacer, me van a operar, no sé. Porque ya son seis meses, entré a los seis meses y ya. Eso es lo que me tiene preocupado. Yo no puedo trabajar, estamos viviendo así sin sueldo, sin nada aquí. Una de las vecinas de Sandra también está muy preocupada por el caso y también pide ayuda para esta mujer que se encuentra desamparada, sin trabajo, con cuatro hijos y con un esposo que realiza trabajos esporádicos. Un caso muy grave que necesita de una solución urgente, tanto para la situación puntual de las hemorragias que quejan hoy a Sandra, como para su cáncer en general, si se debe operar o si hay otras alternativas. Una sanantonina que necesita ayuda urgente, ya que su enfermedad es muy grave y las complicaciones que padece hoy no auguran una pronta mejora.